La idea que queremos con este evento es motivar a los desarrolladores de múltiples organizaciones. Estamos formando una comunidad de desarrollo geográfico que se llama Panamaps, que lo que busca es tomar los recursos de la tecnología geográfica, inclusive los de Argis, y una serie de servicios que múltiples entidades están colaborando para crear diferentes soluciones que aporten a la ciudad, que aporten al país y que les permita solucionar los problemas que actualmente tienen. Es una estrategia que hemos desarrollado para poder conseguir mejores aplicaciones, tanto móviles como aplicaciones en la web, desarrolladas de manera colaborativa. En esta oportunidad hemos hecho la invitación abierta. Hay personas de diferentes universidades, tanto públicos como privadas. Hay también personas independientes, de empresas privadas y algunos colaboradores también del Estado, programadores que están buscando un punto para poder colaborar y desarrollar cosas que sean significativas para las diferentes estrategias del Estado.